Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no se me sobra razón Porque la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubastón Y detenerle su navegación Toma las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubastón Y detenerle su navegación Y yo quisiera formarle un chubastón Y yo quisiera formarle un endoscúctur Y yo quisiera formarle Sé que teowaćía Aiué yo Y yo quisiera es todo Así que teifallas Y yo no Drew Y yo consiguió Y yo en 10